Hey Lebron, esa dama me puso a hablar con los palos de luz y los zafacones, oye como dice Siento que la vida me acaba Y a mi me parece tan extraño Pienso que sigues haciendo verano Para ti no esta la fase tan tan frisa No hay manera que te sufrir Y me sigo preguntando Me importa que te sufrir Hasta cualquier momento En que no te beses Porque te has ido Mi amor No hay manera que te sufrir Y me sigo preguntando Por que te No hay manera que te sufrir No hay manera que te sufrir No hay manera que te sufrir